Me encanta, creo que es lo que más me gusta de Europa y de ahí también voy un poco a Estados Unidos, a Houston, a Palm Beach, a Tampa, a un lugar ¿Siempre el hotel en un hotel? En Singapur casa y en Francia casa, o sea, tengo como casas de familia que estoy... Sí, sí, y si no, hotel, que ya lo odio A veces los deportistas, el tenista o así como te pasa a vos, le odio a ustedes una vida tremenda Sí, el hotel es feo, solitario... ¿La cultura de Singapur es muy diferente a la Argentina? Es muy diferente, sí, sí ¿Te costó acostumbrarte? El primer año era... sí, fue un shock un poco, porque era todo, desde la comida, el calor, llegaste a 40 grados todos los días Yo me preguntaba, ¿esto va a ser así hoy o...? No, no, todos los días, el día con 90 de humedad Es un... bueno, siempre pegado, siempre estés aspirado, salís a la calle Entonces, bueno, después la comida, mucho picante, justamente para regular la temperatura del cuerpo Y pues todo, todo distinto Y Singapur es una mezcla de culturas y razas de todo el mundo que viven ahí Y es un país nuevo, si se quiere, que se formó con... sobre todo ingleses que vienen y... y viven unos años Hay muchos banqueros, muchos... bueno, es un... es un paraíso fiscal Es una ciudad de primer mundo, como le dicen, es el Suiza de... de Asia Es un orden, una seguridad... Y el tema comida, con tanto picante, para una deportista como vos Sí Ah, bueno, ¿cómo lo manejaste? Al principio no iba y ahora sí, porque me encanta Como curry o... sí, comidas picantes que sí, me gustan Y entendí cómo funciona que comés una comida muy picante y después, al rato ya... Es más fresca, te regula la temperatura del cuerpo Mira cómo Sí Bueno, y esto, que estamos haciendo ahora, tomando mate Esa es una pregunta también, sin ninguna duda Bárbaro ¿Eh? ¿Lo llevás a fulla allá? Sí, sí A todos lados, allá allá me dejó un mate, llevo yerba cada vez que voy Eso es lo que dices, tenés que llevarlo Sí Pero ya en Europa hay lugares, en Francia todos conocemos ya un bolichito que hay donde venden yerba, leche, alpargatas y... Ah, bueno, importante, una visita sí o sí ahí ¿Cómo es un día normal tuyo? A ver, en Singapura arranco a las 6 de la mañana, le doy a las caballerizas, ahí lo que le hago es manejo...